Por los caminos de tu vida arrepentida vas Sin encontrar amor sufriendo estás Arrepentida por el daño que me hiciste Ay, 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 ya te olvidé, jajajaja y solo estás Vivo feliz, yo feliz ya encontré un amor Un amor que no tuve contigo Vivo feliz, que feliz me siento Tocando de puerta en puerta sola vas Sin encontrar un amigo Vivo feliz, que feliz me siento Arrepiéntete, arrepiéntete Pide a Dios que te perdone Vivo feliz, que feliz me siento Sigue, sigue, sigue un nuevo rumbo Porque ya yo tengo el mío No, 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 no Nie me lo he jugas Just para ti Yo, no No, no Se busca Vivo feliz, que feliz me siento Pide a Dios que te perdone, yo ya tengo otras razones de vivir Vivo feliz, que feliz me siento Libre soy porque mi corazón ha escapado de la magia y ahora vivo Vivo feliz, que feliz me siento Mira te vas a quedar con las ganas de verme llorando La falta de tu cariño Vivo feliz, que feliz me siento Son gotitas de dolor derramadas al brindar porque te has ido Vivo feliz, que feliz me siento